Reyes 20 Como tú dices, rey mi señor, tuyo soy yo y todo lo mío. Cinco volvieron los mensajeros y dijeron, así habla Benadad, envío a decirte, me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Seis así que mañana a estas horas te enviaré mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos y echarán mano a cuanto les guste y se lo llevarán. 7 Convocó el rey de Israel a todos los ancianos de la tierra y les dijo, reconocer y de que éste busca hacer el mal. Me pide mis mujeres y mis hijos a pesar de que no le he negado mi plata y mi oro. 8 Todos los ancianos y todo el pueblo dijeron, no le escuches, no consientas. 209 Dijo a los enviados de Benadad, decida mi señor el rey, todo lo que mandaste la primera vez a tu siervo, lo haré, pero esto no puedo hacerlo. Se fueron los mensajeros llevando la respuesta. 10 Entonces, Benadad envió a decir, esto me hagan los dioses y esto me añadan, si hay bastante polvo en Samaría para los puños de todo el pueblo que me sigue. 11 El rey de Israel respondió, decida, no se alabe quien se ciñe como el que se desciñe. 12 Cuando Benadad escuchó esta palabra, estaba bebiendo con los reyes en la tienda y dijo a sus servidores, tomar posiciones. 13 Se acercó a Jab, rey de Israel, un profeta y le dijo, así habla Jabé, ¿has visto esta gran multitud? Hoy la entrego en tus manos y sabrás que yo soy Jabé. 14 Jabé dijo, ¿por medio de quién? Respondió, así dice Jabé, por medio de los jóvenes de los jefes de distritos. Preguntó a Jabé, ¿quién debe entablar el combate? Respondió, tú quince pasó revista a los jóvenes de los jefes de distritos, que eran 232. Después de ellos, pasó revista a todo el pueblo, todos los israelitas, 7000. 16 Hicieron una salida a mediodía, mientras Benadad estaba bebiendo hasta la embriaguez en sus tiendas con los 32 reyes auxiliares. 17 Salieron en cabeza los jóvenes de los jefes de distritos. Enviaron a avisar a Benadad, ¿han salido algunos jóvenes de Samaría? 18 Él respondió, si han salido en son de paz, prendedles vivos. Si han salido en son de guerra, prendedles vivos. 19 Salieron, pues, de la ciudad aquellos jóvenes de los jefes de los distritos y el ejército detrás de ellos. 20 Abatió cada uno a su hombre. Aram se dio a la fuga e Israel le persiguió. Benadad, rey de Aram, pudo salvarse a caballo con algunos jinetes. 21 Salió el rey de Israel y se apoderó de los caballos y carros, infligiendo a Aram una gran derrota. 22 Se acercó el profeta al rey de Israel y dijo, Anda, cobra ánimo, y conoce y mira lo que has de hacer, porque el año que viene el rey de Aram subirá contra ti. 23 Los servidores del rey de Aram le dijeron, Su dios es un dios de las montañas. Por eso fueron más fuertes que nosotros. Pero atacaremos en la llanura y no seremos más fuertes que ellos. 24 Haz esto. Quita de su puesto a cada uno de los reyes, y pon gobernadores en su lugar. 25 Por tu parte, recluta un ejército como el ejército que perdiste, con otros tantos caballos y carros, y les atacaremos en la llanura. ¿No seremos más fuertes que ellos? Escuchó su voz e hizo así. 26 A la vuelta del año, Benadad pasó revista a los arameos y subió a Afec para luchar contra Israel. 27 Se pasó revista a los israelitas, que fueron provistos de vituallas y marcharon a su encuentro. Los israelitas acamparon frente a ellos como dos rebaños de cabras, mientras que los arameos llenaban la tierra. 28 El hombre de Dios se acercó al rey de Israel y dijo, Así habla Yahvé, por haber dicho los arameos, Yahvé es un dios de la montaña, no es dios de las llanuras. Voy a entregar toda esta gran muchedumbre en tus manos y sabrás que yo soy Yahvé. 29 Acamparon frente a frente durante siete días y el séptimo día trabaron batalla. Los israelitas batieron a los arameos, cien mil infantes en un día. 30 Los restantes huyeron a la ciudad de Afec, pero la muralla se desplomó sobre los 27 mil hombres que quedaban. Benadad había huido y se había refugiado en la ciudad, en una habitación retirada. 31 Sus servidores le dijeron, Hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Deja que nos pongamos a Yalé sobre nuestros lomos y cuerdas en nuestras cabezas y salgamos hacia el rey de Israel. ¿Acaso te deje la vida? 32 Se ciñeron sayales a sus lomos y cuerdas sobre sus cabezas y fueron al rey de Israel y le dijeron, Tu siervo Benadad dice, que pueda yo conservar mi vida. Él respondió, ¿Vive aún? Es mi hermano. 33 Los hombres lo tomaron como buen augurio y se apresuraron a tomarle la palabra diciendo, Hermano tuyo es Benadad. Él dijo, id a traerlo. Benadad salió hacia él y él le hizo subir a su carro. 34 Benadad le dijo, Devolveré las ciudades que mi padre tomó a tu padre, y tú pondrás basares para ti en Damasco, como mi padre puso en Samaría. Con este pacto te dejaré libre. Hizo un pacto con él y le dejó libre. 35 Un hombre de los hijos de los profetas dijo a su compañero, Por orden de Yahvé, hiéreme. Pero el hombre no quiso herirle. 36 Le dijo, por no haber escuchado la voz de Yahvé, en cuanto te marches de mi lado, el león Terida se fue de su lado y le encontró al león, que le hirió. 37 Ayó a otro hombre y le dijo, hiéreme. El hombre le dio un golpe y le hirió. 38 El profeta se fue y se puso a esperar al rey en el camino. Se había disfrazado con una banda sobre los ojos. 39 Cuando el rey pasaba clamó al rey y dijo, tu siervo había llegado al centro de la batalla, cuando uno abandonó las filas y me trajo un hombre y me dijo, custodia a este hombre. Si llega a faltar, tu vida responderá por la suya, o pagarás un talento de plata. 40 Pero tu siervo estaba ocupado aquí y allá y este desapareció. El rey de Israel le dijo, esa es tu sentencia. Tú mismo lo has sentenciado. 41 El entonces se apresuró a quitarse la banda de los ojos y el rey de Israel le reconoció como uno de los profetas. 42 Dijo al rey, así dice Yahvé, por haber dejado ir de tus manos al hombre he entregado a mi anatema, tu vida pagará por su vida y tu pueblo por su pueblo. 43 El rey de Israel se fue a su casa triste e irritado, y entró en Samaría. 44 Dijo al rey, y entró en Samaría. 45 Dijo al rey,